Atención a las acciones de los delincuentes en las modalidades de engaño. Una adulta mayor fue víctima del robo de sus aretes y anillo en momentos en que un vendedor de ollas, casa a casa, llegó a su vivienda en el barrio El Dorado con el pretexto de limpiarle sus artículos de joyería. La engañó y le dejó otras collas que no eran las suyas y además en mal estado. La humilde mujer cuenta la historia. Y yo de conviado me quité los dos anillos y yo, bueno, ya están limpios. Ahora quítese los aretes. Digo, pero es que no puedo quitarme los aretes. Digo, vos quítese, yo se los para lavar, yo los limpio. Digo, y esta ollita, vea, esta ollita, muy bonita. Digo, pero me deja esta. Digo, sí, yo la cambio. Y entonces me echó los aretes aquí. Digo, vamos a lavar. Digo, porque tan muy grosona. Digo, pues sí, pues yo me baño, pero yo no me los quito. Digo, tienes que quitarlos y lavarlos con champú y jabón. Y dije, ve que viene. Y entonces, digo, sí. Y digo, eche los cheques, sí, los aretes. Y bueno, cuando le dijo al otro, dijo, ve, chica padre, la señora, relojó este perol y eso, y yo le voy. Y me dejó con esto, ve, y arrancó y se va. Estas personas se han visto en varios sectores de la ciudad y en varias ocasiones realizando esta modalidad de engaño donde muchas personas han caído. Que si yo abro la puerta, mejor que yo me equivoqué, que yo creía que era el obrero de ella, que venía a hacer el trabajo, vea, mujer, que me salió. El hombre es más gordito que usted, perdón. Como así, y barbaíto así. Y el otro sí, no, como más alto, pero me veía que me pareció. Y vea, esto es lo que salió. ¿Y eso le pasa en el barricán? No, aquí, aquí en el dorado. Aquí, aquí, aquí en el dorado, aquí. Estos delincuentes se presentan como vendedores de ollas y les manifiestan a los ciudadanos que les pueden limpiar las joyas y oro y en la modalidad de engaño, la surta.